Música Gracias a Dios ha ido muy bien el parto, que lo esperábamos en teoría para el 18 de enero, pero ha salido antes. Ya ha nacido a las 9 y 7 de la noche y ha pesado 3,3 kilos. Y la verdad que muy bien, ya que también ha sido el primer niño que me ha dicho el llevador, que ha nacido en el año 2020. Se llama Jonás, está escrito por la Biblia, no sé si lo habrán escuchado. Entonces por eso lo hemos puesto, ya que tampoco lo esperábamos la verdad, porque ha sido algo que no esperábamos y no hemos enterado cuando ya estaba de casi 6 meses y medio de embarazo. En teoría estoy contento porque tengo un miembro más en la familia y se ha agrandado la familia y todo esto. Y bueno, también como nos ha dicho el llevador, que es el primer niño que ha nacido el primero de enero del 2020. Y al final, gracias a Dios todo salió bien y lo tenemos en el niño y todo eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!